qué onda cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo o vídeo reacción del canal después de quién sabe cuánto tiempo meses hoy vamos a reaccionar como parte de este especial de fin de semana de halloween hoy vamos a reaccionar amigos y amigas a snob r 73 la versión necropedófilo como algunos sabrán y otros no tantos snob r 73 es este llamado vídeo un gore de culto y de misterio que supuestamente existió en la deep web y en otros lados oscuros de internet sin embargo amigos déjenme decirle que este vídeo no es más que un mito frente a cosas como green ball y otros ejemplos de estos vídeos oscuros que realmente nunca existieron pero a raíz de lo que es su fama salieron varias representaciones o versiones hechas por fans se podría decir así este que realmente pues son recopilaciones de otros vídeos grotescos realmente no nunca ha existido esta versión de snob r 73 este pero bueno han sacado varias y en nuestra versión sacaron la llamada necropedófilo que dura alrededor de 10 minutos si no me equivoco la vamos a ver este chicos antes de que empecemos recordarles espero hayan visto el nuevo vídeo del canal que se subió en la mañana el donde hablamos de nai nai pops one beach este la segunda parte sale el día de mañana y hoy tenemos vídeo reacción primera parte y mañana también la segunda parte de lo que es esta vídeo reacción y en la noche creo que tenemos unos gameplays que espero puedan ver bueno amigos vamos a empezar no sin antes recordarles que se suscriban y por favor sigan y comenten los vídeos ya que pues youtube nos tiene de la parte más dolorosa así que vamos a empezar obvio a estar censurado chicos ya no quiero problemas con youtube ok empezamos con el cuerpo de una niña de nueve años son de estos vídeos que ya conozco son de la guerra en siria ya muy viejos pero pues bueno nunca pierden el impacto ahí está está el cuerpo de la chiquita pasamos a una niña aún más pequeña unos cuatro añitos esta parte no tiene audio chicos no no sé por qué tiene destrozada la parte de la cadera tiene un agujero gigantesco en lo que vendría siendo su caderita no sé si fuera la esquirla de de alguna granada el impacto de algún ladrillo no sé ya la niña está muerta una segunda niña una tercera niña perdón de se ve chicos unos nueve años diez tenemos otra niñita ahí en las piernas de su madre me imagino tiene una herida grande en una de las piernas ahí se lo están ya están atendiendo y pues bueno chicos al fin y al cabo niños pequeños obvio que que no saben lo que les está sucediendo no 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 sin duda estos vídeos son los más los más cabrones la herida se abrió y pues bueno espérense aquí tiene incrustado algo le voy a bajar un poco al audio es un bebé amigos no sé si pasa del añito pero tiene destrozada ambas piernitas el aire de la entrepierna o sea literal la tiene destrozada chicos parte de la rodilla parece que se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas no se le van a caer las dos piernas Ah, este también ya lo conocía Están transportando el cuerpo de una niñita No recuerdo el contexto Pero este también lo vimos en MDPop Están llevando el cuerpo de una niña a la parte trasera del auto Creo que son los familiares, el papá, el tío Pero la niña, bueno, no sé si es una reacción natural del cuerpo, chicos Pero está abriendo los ojitos, moviéndose Pero tiene literal el cráneo totalmente abierto Y ni siquiera hay rastros del cerebro O sea, no sé si es una reacción Ah, este aquí como no se escucha Pero en MDPop la niña sí empieza a hacer como que respiraciones muy... Muy, muy, muy pesadas Realmente en MDPop sí se muestra más Y aquí tenemos a una pequeña niña También es de esos videos de Siria Y está en una camilla Tiene una herida grande en el tobillo Y pues bueno Ahí está La pequeñita Ay, bueno, nada más era una herida en el tobillo No sé si sea la misma niña Porque hubo un cambio de toma de cámara Pero... Ah, son las dos piernitas Parte de la... Ah, no, es otra niña Es una niñita como de ya unos 12 años Tiene dos heridas grandes en... Por debajo de la rodilla Parece que se le iban a... No sé si le cayó algún... Algún... Ay, güey, parece que se le van a caer Ay, no manches Y pues está sufriendo Está llorando Eh, chicos Por aquí le vamos a dejar Yo les digo porque desgraciadamente Mi laptop no está funcionando muy bien Así que vamos a tener que dejarlo En esta primera parte La segunda saldrá mañana Si es que no se calle el perro Este... Y pues bueno, chicos Espero les haya gustado Nos vemos el día de mañana No olviden suscribirse Recuerden que hoy hay gameplay En la noche Y mañana pues está la segunda parte De Night Pops One Beach Espero Los pueda contar con su like Con sus comentarios Y sus suscripciones Los veo muchachos Bye Bye